Me llamo Elena de Maestu y trabajo con el instrumento más completo que tengo, mi voz. Este taller se está impartiendo en el campus de Segovia, en la Universidad de Valladolid, desde el año 2012. Este es el sexto seminario que hacemos, del taller de locución y doblaje. ¡Estás empeorando las cosas! ¿Empeorándolas? ¿Es que acaso podrían ir peor? ¡Jehová, Jehová, Jehová, Jehová! ¿Cómo vayas a decir Jehová? A ver, ¿quién ha sido? Yo solo quería hablar contigo. Consideré que en Segovia había un hueco importante que sería interesante cubrir, que es el tema de la voz. Casi toda la gente que está interesada en la voz en Segovia se tiene que ir a Madrid o a Valladolid a estudiar. Y bueno, me pareció muy interesante hacerlo en Segovia. Yo nunca había vivido ni siquiera pensado en lo del doblaje. Y un día estaba en casa y no sé por qué, pues eran las 8 de la mañana o aún ni llegaba a esa hora. Y en internet puse actriz de doblaje. Y empecé a ver cosas y me salió un curso en Segovia, que era lo más próximo a donde vivo. Y dije, ¿por qué no? Déjame pasar. Paso, paso, paso. ¿Podemos hablar? No tenemos Julieta. ¿No hay Julieta? ¡No hay Julieta! Todo se resolverá, madame. ¿Qué le pasa a Sam? ¿Quién sois vos? Tomás, Kent. ¿Os sabéis el papel? De principio a fin. ¿Le pasa algo, señor Alnod? Dígamelo. Pues descubrí este seminario gracias a, sobre todo, el correo de la UBA, que está relacionado con los estudiantes. Y gracias también a los numerosos pósters que he visto en la calle y tal. Lo vi y me llamó bastante la atención, la verdad. La interpretación de doblaje, concretamente, se diferencia de las otras disciplinas de interpretación, en que hay que tener una técnica en el atril y un seguimiento y una lectura del guión comprensiva y natural. Había cenado bien. Y le dije a mi mujer, ese bacalao es digno del mismo Jehová. ¡Oh! ¡Lasfemia! ¡Ha vuelto a decirlo! ¡Sí! ¿Lo habéis oído? ¡Sí! ¡Ya lo habéis oído! ¡I'm sitting! ¡I'm sitting in the rain! Y adecuada y exacta a lo que se ha hecho, el trabajo original que ha hecho el actor original, en la película original. Pues lo que más me llamó la atención fue el hecho de poder llegar a ser un actor completo. Y aquí, claro, no puedes moverte nada, todo lo expresas con la voz. Me ha llamado la atención que es muy diferente, ¿sabes? El tema de ponerse el micrófono, el tema de cómo tienen que hablar los personajes y todo. Y cuando creyó estar solo, justo en ese instante, llegó un castigo del cielo. Aterrizaron unos extraterrestres poniendo fin a su existencia. El teatro es más exagerado y, frente al micrófono, es un poquito más controlado. Es como si jugaran a que no les atrapen sus padres, aunque en este caso deben escapar de... ¡La biblioteca aria! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Si mi pobre madre la oyera! Además, ¿de quién es este barco? ¡No lo sé! ¿No estás diciendo la verdad? Me parece que tienes ideas muy concretas de lo que hay que hacer con Dani y me gustaría mucho saberlas. Un actor tiene que sacar unas emociones y unos sentimientos, pero siempre es a través de un tiempo que transcurre una obra o unos momentos determinados. Y aquí en el doblaje, pues, es ya. O sea, en el momento y en lo que dura un take, tienes que tener ya esa emoción, ese sentimiento. Y claro, a mí me alucina eso. Nos atraparán a todos. Nos veremos en la cárcel. ¡A que no me coges! ¡Pero qué estás haciendo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Anda? ¿Ganamos? ¡No ganamos! ¡No tenemos el banderín! Mike? ¿Eh? Lo que más me ha llamado la atención, yo creo que son los temas de cine. La narración me ha gustado bastante. La narración y el tema de documentales. A mí el doblaje de las películas. ¡Matías! ¡Hijo de Euroterónomo de Gas! ¿Diego presente? ¡Sí! ¡Presente! ¿Sam? No es culpa mía, maestro Shakespeare, ayer podía hacerlo. Vamos, di unos versos, una línea. O si no quieres o tu amor, me juras. Lo más importante para ser un actor o actriz de doblaje es tener una voz personal y creerte lo que estás diciendo. Tu trabajo consistiría en que no sea nada distinto, o sea, ser lo más parecido a ese personaje. El reto más curioso, creo que ponerle voz a un monstruo de ese actor. Más rápido, despacio y seguro, despacio y seguro, despacio y seguro, despacio y seguro, despacio y seguro. En doblaje no puedes ensayar y no puedes hacer ejercicios para respirar. Tienes que llegar y hacer. Está relajado, está relajado y no tenerle miedo al atril. Resulta también muy difícil, pero también muy bonito. Pues lo que me llevo de este curso es el hecho de que hay que ser constante con lo que se quiere, que hay que esforzarse y que nada viene regalado. Si es lo que te gusta, te lo tienes que currar. Por mi virginidad ya tan lejana le pedí que viniera. Pues entonces iremos de día, pasaremos por la orilla más alejada del Sena, lo más deprisa que podamos. Ni lo sueñe. Usted dijo que iría. ¿Quién ha tirado esa piedra? ¡Ella! 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 Creí que ya había que empezar. ¡A la última fila! ¡Vaya! Creo que hay muchos estudiantes de comunicación, concretamente, que les viene bien profundizar en lo que es la locución publicitaria o de documentales o cinematográfica y dominar un poquito más su voz, que es el mejor instrumento que tenemos. ¿Sí? ¿Quién es? Perdone señora, me podría ayudar. Ha habido un terrible accidente. Mi amigo está en la carretera desangrándose. ¿Podría pedir por teléfono una ambulancia? He dicho silencio. ¿Qué tal que es a mí? ¿Por qué? Solo quiero volver a mi cuarto. ¿Por qué? Julieta no saldrá hasta dentro de 20 páginas. Todo irá bien. ¿Cómo? No lo sé. Es un misterio. Pues la verdad que la experiencia aquí en el seminario es fantástica. La verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Estoy aprendiendo muchísimas cosas. Y aparte, creo que cuando este curso acabe lo voy a echar muchísimo de menos. De verdad, se lo recomiendo a todo el mundo. Es usted un embustero, señor Alnud. Y lo que es peor, un cobarde. Porque es el único meneo que va a sentir en su vida, tía gorda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Dime, Julieta, hija. ¿Estarías dispuesta a desposarte? Claro que lo haremos. Que ya tan absurda. ¡Basta, basta, basta! ¡Ya está bien, suficiente! Somos nosotros quienes la afinamos y educamos. La voz es nuestro instrumento para proyectar las emociones, para empatizar o rechazar. La voz es una herramienta básica para la comunicación. La voz es única y extraordinaria. La voz es una herramienta básica para proyectar las emociones, para juntos todas las acciones.